Bueno arquitecto, ¿y eso qué? Pues eso a mí, ¿qué me sirve? ¿A poco eso me va a costar 250 pesos el metro cuadrado? Yo le propuse al cliente, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si en vez de entrar directo a tu casa, primero entras a una especie de área de colchón, un área social, un área que te ayude a poder contemplar tu casa en sí. Estacionas tu auto, te bajas, caminas por este pequeño andador que tenemos y entras. Aquí te recibe un árbol. ¿Ok? Y ahora, regresándome al proyecto, pues aquí ya es donde se desarrolla toda la vida del mundo, ¿no? Que si quiero mi recámara principal, mi recámara secundaria. Fíjense cómo la principal va a gozar de un privilegio bastante bueno. La principal va a tener esa dicha de que va a poder ver con una ventana, de lado a lado, primero hacia una jardinera, ¿no? Una jardinera, que otra vez me voy a regresar para que la puedan ver. Fíjense aquí, el área de sala comedor cocina, cómo se va integrando una cocina con su barra, ¿no? Una barra, donde aquí vas a poder cocinar, tu campana de extracción, todo esto son gabinetes, y aquí tu comedor y tu sala. Una sala así, pequeña, pero que responde a las necesidades que estaba buscando el cliente. Y tu ventanal, ¿no? Que te va a dejar entrar toda la luz del mundo a este espacio. Ahora, para que vean las ventanas de las que les comento, fíjense, este es el corredor en donde va a poder entrar el auto y salir del otro lado. Y estos patios. Esta ventana, que ustedes están viendo ahorita, esta de aquí, y esta jardinera, son precisamente las que tenemos en este plano, ¿ok? Que sería esta ventana y esta jardinera. Lo que te ayuda es que esta recámara goce de toda esta visual, ¿no? Este patio privado, digámoslo de alguna manera, en donde tú también vas a poder ahí poner tus terrazas, hacer tu barbecue y demás cosas, que va a estar increíble para que puedas disfrutar con tus amigos, con tus primos, con tus tíos, ¿no? Esos días de celebrar cualquier cosa. Entonces, esta recámara goza de ese privilegio, pero ¿qué pasa con las otras? Ah, como son secundarias, pues te olvidas de ella. No, 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 para nada. Las secundarias van a gozar de otro privilegio, que es ver hacia un área un poquito más íntima, ¿ok? Que sería este jardín de acá, que déjenme se los muestro para que lo puedan visualizar también. Fíjense ahí cómo está la vuelta. Y estas dos ventanas que ustedes están viendo aquí, que sería esta que está acá y esta que está acá, son las ventanas para las recámaras secundarias. Fíjense cómo vuelvo a repetir el elemento de la jardinera para que no tengan directamente la vista hacia el patio o alguien se pueda ir a asomar. Entonces, estas sirven como una barrera. Y otra vez, ¿verdad? El volumen del baño que me ayuda a jerarquizar las alturas de mi casa. Y fíjense qué bonito se mira, a pesar de que es puro pasto, ¿no? Ya sea que el pasto lo tengas bien con un montón de mantenimiento o que se haga terracería un poquito, se va a ver de lujo porque está pensado precisamente para eso, para que la vegetación crezca, a lo mejor de forma un poco salvaje, y eso va a dotar tu casa de un ambiente que ni tú te la vas a creer, ¿vale? Entonces, continuemos, continuemos con el proyecto. ¿Cómo? ¿Qué les parece? Si les está gustando, si les está gustando, síganme en mis redes sociales porque aquí van a poder encontrar un montón de proyectos. Mi despacho se llama Roca Arquitectura. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba roca-architecture. Ajá, me pueden encontrar ahí. Ahí van a poder ver un montón de proyectos que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria, de mi corta trayectoria como arquitecto. Y si ya los convencí, no duden en contactarme, dejen su comentario, pregunten cuánto cuesta, que las cotizaciones no las cobro. Entonces, sigo explicando este proyecto. Fíjense cómo el alma del patio se está volviendo este árbol, ¿ok? Este árbol, que en el video lo pudieron ver como una jacaranda, sin ese árbol, ese patio no sería nada. Y es que aquí vuelvo con otra cosa. A mí me encanta jugar con los elementos naturales y los artificiales que serían los muros, ¿no? O sea, los naturales te van a acentuar, te van a decir, si yo no estuviera aquí, tu casa no sería la misma, ¿sabes? Entonces, ese árbol se vuelve vital para todo el desarrollo del proyecto. Y a pesar de que no estaba ahí en un inicio, porque estos terrenos tienen mucho de que si hay árboles, son algunos chiquillos o no tan bonitos, o si hay vegetación, son cactus, porque ya se da mucho el criadero de tuna. Entonces, pues no nos ayuda mucho. Por eso es que aquí van a ver mucho cactus, mucha cactácea, porque al cliente le gusta mucho ese tipo de vegetación. Pero, pues vaya, es una vegetación que te realza un montón el proyecto. ¿A ustedes les gustan los cactus o no? Díganme, díganme aquí en los comentarios. Y, pues nada, o sea, este proyecto yo creo, tú no me dejarás mentir, que tiene lo necesario. Tiene lo necesario para vivir tu casa, ¿no? Una casa de un nivel, a gusto. Y fíjense acá, otro elemento. Imagínense que yo ya hice este proyecto, ¿no? Me resultó esta especie de zigzag. Entonces, yo lo que hago es aprovechar ese zigzag para generar una especie de jardín, pequeño jardín, en donde tú al momento de dirigirte hacia el baño o hacia las recámaras desde este punto, tú puedas ver esto, ¿no? Imagínense, hay una florecilla creciendo, algún cactus tal vez, y aquí una banquita, ¿no? Una banquita que te va a ayudar a reposar. Si un día quieres salir a tomar el sol, te sientas aquí, te pones a leer, te pones a escuchar música, y si te sientas acá, vas a poder ver de nuevo ese árbol tan importante. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, Arqui, ya nos enseñaste el proyecto, está muy bonito y todo, pero a ver, ¿cuánto mide, no? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué nos entregas? Ahí les va. Cuando un arquitecto te hace un proyecto como estos, te entrega aproximadamente un 40 planos, 50 planos, dependiendo la magnitud del terreno. Bueno, más bien del proyecto, ¿qué tanto detalle lleve? Un ejemplo, este proyecto tiene de área de local 58 metros cuadrados, y de área de vivienda son 178. ¿Qué pasa aquí? Yo cobro, ajá, 200, 250 pesos, el metro cuadrado de diseño, ¿no? Lo que yo voy a hacer es sumar estas dos, estas dos cantidades, y multiplicarlas por los 250. Un ejemplo, si yo tuviera 100 metros, ajá, entonces lo voy a multiplicar por 250, y me va a resultar, si no me equivoco, 25 mil pesos, ¿no? Este proyecto va a costar 25 mil pesos. No, Arqui, está carísimo, eso solo me costea, no, 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 ¿sabes qué? Mejor que me lo haga mi albañil, y él ahí me va diciendo cómo lo hago. Cálmate, cálmate, no, no se trata de eso. Te voy a decir por qué cuesta esto el proyecto. Uno, porque yo te doy la garantía, o los arquitectos deberíamos de dar la garantía de que el proyecto se va a desarrollar hasta que tú estés satisfecho. Muchos arquitectos te dicen, bueno, yo te doy autorización o te doy el chance de que cinco revisiones. Ya, si a la quinta no te gusta, lo siento, ¿no? No, en mi caso, yo te digo, ¿sabes qué? Hasta que tú estés satisfecho con tu proyecto, ya continuamos. Y es que, ¿qué se ofrece? De primera instancia, primero tenemos que entregar el proyecto arquitectónico, que es el plano de la planta baja, que es este que estamos viendo ahorita, ¿no? El plano de azoteas, ajá, que es este de acá, en donde te vamos a indicar, pues, todos los equipos que llevas, las pendientes, tus losas, cómo van. También se tiene que entregar un plano, que son los cortes y fachadas. Ajá, estos, por ejemplo, son los cortes. ¿Qué son los cortes? Es literal, como si le pasaras un cuchillo a la casa, la partieras y entonces vieras a través de ella, ¿no? Por ejemplo, aquí le pasamos el cuchillo a la casa, de tal forma que se ve el cuarto de lavado, la cocina, el ventanal, el baño, ¿no? Aquí la ventanita, donde les decía que atrás está esa banquita, donde puedes ver al árbol. Aquí está tu acceso, el otro baño, que es el baño de la recámara principal y la recámara principal, ¿no? Con su jardinera y su espacio de jardín. Entonces, todo esto yo te lo voy a entregar primero para que tú me digas, Arqui, ¿sabes qué? No me gustó esto, me gustó, me prefiero que la luz esté más alta, que no haya tanto muro, que no sé. O sea, tú ya vas a empezar a visualizar eso. Y también fachadas, ¿verdad? O sea, las fachadas de cómo se ve tu casa desde atrás, cómo se ve desde enfrente. Te entrego algunos renders preliminares y ya con eso tú me dices, Arqui, ya me gustó. Lo que sigue es yo trabajar en el ejecutivo de tu proyecto para entregarte un book como el siguiente, ¿ok? Un book en donde tú vas a ver, ¿no? Todos los planos que lleva tu casa. En este caso, caso tumba, por ejemplo, yo primero pongo los renders de la casa, ¿no? Y unas imágenes de más o menos cómo se ve, cómo se ve todo, todo el entorno que te estoy diseñando. Fíjense aquí la recámara principal. No, es chulada de casa. A mí me encantó y al cliente también quedó bien satisfecho. Entonces, primero te entrego los arquitectónicos, ¿ok? Que son los planos que te acabo de enseñar. Posteriormente, también te entrego planos eléctricos, planos de albañilería, planos hidráulicos, planos de carpinterías, planos de herrerías, de ventanerías, de gas, de sanitaria, de paisajismo. Y te entrego un montón de cosas que tú vas a decir, bueno, ¿y todo eso para qué? Por ejemplo, déjame explicarte, por ejemplo, este, el eléctrico. Yo te entrego tu plano eléctrico. Tú vas a ver puras líneas, pero esto dáselo a tu maestro eléctrico, al contratista eléctrico, y él ya va a saber en dónde colocar el contacto. No va a estar adivinando, oye, ¿a qué le parece si aquí ponemos el contacto? Nada de eso. Él ya va a saber dónde exactamente va a estar todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos una serie de detalles en donde viene especificado todo eso. Por ejemplo, rapidísimo. Y nada más te voy a explicar este nada más para que te des una idea de la magnitud de detalle que lleva un proyecto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, yo le voy a indicar al eléctrico en dónde va a ir el contacto. O sea, tú tienes tu buró. Acá está tu cama, ¿no? Aquí está tu camita. A un lado tienes tu buró. Atrás del buró vas a tener un contacto doble. Puedes ahí conectar tu cargador, tu lamparita. Y arribita, a una altura de 65, no tan alto, para que tú acostado puedas apagar ese interruptor, va a estar tu apagador para tu foco, a lo mejor el foco que tienes en la entrada, ¿no? Desde aquí lo vas a poder controlar. Y todo eso se especifica porque si no, cuando el eléctrico llega y no tiene estos planos, se hace un desastre. ¿Vale? Las salidas, fíjense, ¿a qué altura vamos a dejar las lamparitas, ¿no? Para que la casa no tenga lámparas a una altura, y luego a otra, y luego a otra. O sea, las alturas yo te las especifico aquí de forma concreta. Entonces, pues básicamente ese es, eso es lo que conlleva un proyecto. Obviamente al final, yo suelo entregar un recorrido virtual como este. La mayoría de los arquitectos lo hace. Entonces, pues va a depender de ti. ¿Qué tanta exigencia des al arquitecto? Tu arquitecto va a depender también de ti. ¿Qué tanto quieres entregarle a tu cliente? Dependiendo también tus costos. Así que, pues hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Fue una pequeña introducción, bueno, una larga introducción a Casa Utumba. Próximamente estaremos grabando videos en obra. Porque déjenme les cuento que el buen ingeniero Pablo Fragoso, que es el encargado de hacer este proyecto realidad, ya me invitó a la primera supervisión de obra. Bueno, a una visita, porque realmente la supervisión no la contrataron. Pero es una visita en donde él me va a mostrar cómo va la obra. Me adelantó que hicieron muchos cambios. Desafortunadamente, esta obra la hice cuando yo estaba trabajando en Guadalajara. No pude estar al pendiente al 100% de la construcción. Se hizo lo que quisieron hacer. Y vamos a ver qué tal quedó. Estoy seguro que me voy a llevar una sorpresa. Espero que no sea negativa. Así que si les interesa saber más, esperen el próximo video. Comenten aquí abajo qué les pareció. Un poco largo el video sí, pero espero que les haya servido para dejar bien en claro todas estas preguntas que a veces nos hacemos en ¿Por qué cobra tan caro el arquitecto? Así que cuídense mucho. Yo les mando un abrazote. Yo fui Raúl el arquitecto. Los quiero muchísimo. Cuídense. Chao. Chao. Chao.